Muy buenas tardes, con su permiso, señora Presidenta, compañeros, compañeras, público en general. Quiero felicitar precisamente esta iniciativa porque quien caminó y estuvimos trabajando fuertemente en una campaña, nos dimos cuenta de la violencia de la cual nosotras las mujeres somos. Penosamente lo que comenta hoy el diputado Ricardo, qué tan verídico es, lo vivimos no solamente en las de ese distrito, lo hemos vivido cotidianamente todas las mujeres en todas las zonas, llámese zonas rurales, llámese zonas urbanas. Lo peor, no solamente es el acoso, cuántas de nosotros hemos sido violentadas, cuántas de nosotros hemos sido agredidas con palabras obscenas que no nos negamos a saber que las conocemos, pero también de alguna forma hay varones que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir basura cuando en su momento nos hablan con palabras obscenas. Se vale y se vale que de alguna forma te den un piropo y que te halaguen, lo que no se vale es que te denigren como mujer. Hoy por hoy puedo decirles que el tema de la inseguridad en nosotros las mujeres, así como ha crecido la inseguridad en todo el Estado, hoy nosotros las mujeres tenemos miedo, hoy nosotros las mujeres nos sentimos inseguras. Y desde luego el tema del transporte es un tema que nos agobia, que nos preocupa y que nos debe de ocupar aquí en el Congreso. Esta ley de movilidad tenemos que trabajarla fuertemente, esta ley de movilidad es algo primordial que aquí en este Congreso, con estos legisladores, tenemos que trabajarla. Y lo tengo que decir porque hemos visto cuántas veces en algún transporte público, a la hora de subirnos en un taxi, no puede ser posible que la placa que tienen no es la correcta a la que pertenece el individuo que nos está llevando. ¿Cuántas veces todas esas mujeres, hablando del Distrito 2, salen ya de trabajar, muchas de ellas de los hoteles, y llegan ya a medianoche o más de medianoche? ¿Y cuántos taxistas en su momento toman rutas de las cuales no son las correctas y las han llevado a lugares para violentarlas, para violarlas y para ultrajarlas? Hoy hemos hecho nosotros hincapié como mujeres a varios sindicatos de taxistas. Hemos comentado la situación, no puede ser posible que no haya, que en su momento, en este sexenio, se dio algunos taxis que les llamaban los taxis rosas, que no sé en dónde acabaron, que no sé dónde terminaron, y que les puedo decir que hoy en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, en todos los lugares hay una inseguridad tremenda. ¿Por qué no proponer, como se propone en algunos restaurantes, el famoso QR, para que cuando uno suba a su vehículo, luego, luego chequemos con nuestro celular, a ver si es el QR, la persona que está manejando, es la que de alguna forma, es la correcta que tienen registrada en el sindicato, y es las placas que corresponden, y el número económico que corresponde del medio de transporte, para que nosotros, las mujeres, nos sientamos seguras. No solamente son los espacios rosas, para que podamos nosotros ocuparlos. Yo creo que tenemos que ir más allá de unos 2, 4, 5 o 40 espacios para nosotras, las mujeres. Tenemos que sentirnos seguros. Tenemos que pedirle a los ayuntamientos, a los sindicatos, que revisen perfectamente bien su reglamento. Y esto es competencia de nosotros, los legisladores, revisar minuciosamente el tema jurídico, el tema de justicia y el tema de seguridad. Es un tema que va vinculado con la violencia que nosotras, las mujeres, tenemos. Y de igual forma, por eso han acrecentado algunos medios de transporte, que no están contemplados en la ley de movilidad, porque los sindicatos, en su momento, tienen rutas precisas, y que no les dan las rutas adecuadas, donde han estado creciendo todos esos fraccionamientos, y ocupan indebidamente transporte que a lo mejor está clonado, o que a lo mejor ni siquiera pertenece a algún sindicato, y no tienen la forma, ¿cómo detectar si estás yendo con un transporte público o seguro? Yo creo que tenemos que irnos más allá de todo lo que se está plasmando aquí. Tenemos que revisar conjuntamente todas estas comisiones, el transporte, y no solamente el transporte, donde están las famosas rutas, donde uno espera el transporte, la inseguridad tan grande que tiene uno, cuando las mujeres están esperando un transporte colectivo, y sabemos que ahí podemos ser a lo mejor violentadas, agredidas, y no hay quien. Ese 911 a veces ni siquiera contesta a las llamadas, y cuando contesta a las llamadas es porque ya la mujer tuvo alguna agresión. Creo que hoy por hoy tenemos que organizarnos todas las comisiones, y yo le pido al presidente de la Comisión de Movilidad que hagamos en conjunto una revisión estricta y exacta para que se hagan políticas públicas con el Ejecutivo y podamos sentir nosotras las mujeres seguras. Es cuanto, señora presidenta.